En el día de la fecha nos encontramos en el hospital de Macallé. Luego una recorrida y un diálogo con el director del hospital, el personal de enfermería y médico de este hospital. Nos encontramos con mucho gusto de poder disponer la entrega de una ambulancia a cero kilómetros que ha sido reclamada por la comunidad, por el intendente municipal que nos acompaña. Y bueno, muy satisfechos de poder cumplir con este compromiso en el día de la fecha porque para la comunidad de Macallé esto será de fundamental importancia a los fines de poder realizar los traslados de los pacientes de esta localidad y cubrir todas las emergencias que se producen en virtud de que esta población se encuentra además a la vera de la ruta. Es decir, es para nosotros de fundamental trascendencia haber cumplido con este compromiso asumido por el Ministro de Salud y por el Gobernador de la provincia en su oportunidad. Bueno, es un hospital que cubre las necesidades de esta población. Nos encontramos felizmente con todo lo que necesita el hospital, con la necesidad de ampliar el funcionamiento de la sala de rayos X, pero puntualmente con las necesidades de medicamentos y provisión de leche en forma continua, tal cual nos manifestaba el director hospitalario. Así que estamos muy satisfechos. ¿Qué te parece esta ambulancia nueva que tenemos hoy en nuestro Hospital General Donovan? La verdad que estamos orgullosos por la gestión, ¿no es cierto?, de la Intendencia, la gestión del doctor Vaquero, la gestión del señor Gobernador, la gestión del doctor Di Silvestre, que más de una vez hemos reclamado. Y bueno, hoy es la realidad, acá presente en nuestro hospital. Y bueno, la verdad que veníamos pidiendo porque es una necesidad. Macallé es un pueblo que ya tiene 12, 13 mil habitantes. Entonces, lo que queremos es darle asistencia como corresponde a la gente que menos tiene.